¿Qué le podrían sugerir? ¿Qué le podrían decir? ¿Qué se hace cuando ven una entidad, una aparición, alguien que se manifiesta? ¿Cuál sería el camino correcto? Porque escuchamos miles de fórmulas que en Internet o en lugares que quizás no abren portales a cosas positivas. ¿Cuál debería ser el modo correcto de uno como un simple civil? Primero y principal, no tener miedo. No tenerle miedo, preguntar quién es y que por favor se retire con voz de mando. Te ordeno que te retires de este lugar porque no es tu hábitat, no es tu hábitat. Y acompañarlo hasta la puerta, abrir la puerta y que se retire de ese lugar. Ese es uno de los modos más caseros, digamos, que podríamos hacer, que se retiraran y limpiar la casa. Porque las casas también se enferman, chicos. Como nos enfermamos físicamente nosotros, nuestro cuerpo, las casas se enferman. Porque por bajas vibraciones, por energías negativas, por emociones negativas o de baja vibración, las casas también se enferman y es ahí cuando empiezan a aparecer las entidades no de la luz.